Pedimos la palabra, los dejo a sentarnos hoy. Nos volví a ir a pedirles por las heridas del mandato que nos tocó el Señor Jesús. Antes de dar su vida con nosotros, reunir con hijos para celebrar la banca, como Padre, Dios gracias a Dios Padre, yo le invito a que los dios y los dios. Todos los dios y todos los dios, protegen mi muerte. Acabado la cena, como la carne, lleno de bien, dando de nuevo gracias a Dios, lo bendito, y los dioses, mis hijos, mis hijos. Todos los dios y todos los dios y todos los dios. Este es el talo de las amas, que será reclamado por los hombres y por todos para el permón de los pecados. Y les dito, Señor, a canesto en memoria mía. Siguiendo la invitación del Señor, vamos a cumplir su mandato, celebrando la febrera de los días, en la que los niños y niñas de nuestra comunidad recibirán por primera vez a Cristo en el sacramento de su cuerpo y de su alma, dando inicio a su vida en el cariño. Los dios y los dios y los dios y los dios y de su alma, para recibir a nuestros padres, mis padres, Daniela Marza, y el que se dicta en nuestra señora. Esto es el cuarto de entrada, todos los dios. Los dios y 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 los Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo en la voz del Padre y la Iglesia del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos alegramos en este día de fiesta. Nuestra Señora, la Virgen venía, celebramos su inmaculada concepción, concebida sin mancha, siendo tabernáculo glorísimo, de Jesús viviente, como lo harán estos niños también, ser tabernáculo de Jesús, sagrado vivo de Jesús en sus corazones. Pidamos para que en este día renovemos nuestra confianza y amor a Dios, y que podamos también pedir a la Virgen María perseverar en esta alegría de ser hijos de Dios. Los invito a que le damos perdón en todo tu corazón. Vigilada sanitaria Tú, Señor, que nos das vida y amor por el alimento de tu cuerpo y sangre, perdón de los pecados que provocan el hambre entre los más débil del mundo. Señor, que piedad, Señor, que piedad, Señor, que piedad, que piedad. Amén. 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 Tú, Señor, que hiciste todo por amor para la humanidad, disculpa nuestras purezas de corazón para poner hambre, la sed y la soledad de nuestros hermanos y hermanas. Señor, que hiciste todo por amor para la humanidad, disculpa nuestras vidas. Que el pecado se lleve a la vida eterna, con alegría, cantemos el himno de la paz a Dios. Amén. 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 Atención a los médicos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión, que también nosotros le diremos a ti, purificado de todas nuestras formas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina, en la vida del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, que no ven a ser. Atención a los médicos de la muerte. Gracias por ver el video.